Bueno, en realidad nosotros de fase nacional, la mesa directiva que participó en esta reunión, uno de los objetivos que nos pusimos cuando tomamos la conducción hace 6 meses era visitar a todas las regiones y los distritos del país, ya hemos estado en varios lugares. Hoy hemos venido aquí al Consejo de Armstrong, a quien le agradecemos la cooperativa que nos haya recibido, a su presidente, a todo el Consejo de Administración, al presidente del Consejo Regional, el doctor Lucy, y hemos tenido la convocatoria de varias cooperativas vecinas de aquí, de la localidad de Armstrong, como así también de algunas de la provincia de Córdoba y otras de Entre Ríos. La idea es un poco homogeneizar la problemática que tenemos las tres provincias en cuanto hoy hemos tratado más de todo los aspectos eléctricos, sabemos que las cooperativas hoy son multiservicios, pero el objetivo de esto era poner en carpeta cuáles son las problemáticas, las cuestiones comunes que tenemos las tres provincias, así como hacen los gobiernos provinciales, porque también ellos se reúnen para tratar las problemáticas que nosotros, hemos tomado la idea de que cada provincia expusiera en forma resumida cuál es la situación que tenemos en la parte eléctrica, que son muchas las necesidades que tenemos que cubrir, y así lo hemos hecho. Y la idea es sacar un documento de posicionamiento respecto a lo que necesitan las cooperativas ante este escenario que está bastante incierto porque también consideremos que es un año de elecciones, lo cual le pone un rótulo distinto a esto. Intendente, bueno, en el día de hoy, reunión de fase aquí en el Club Social, ¿qué nos puede decir al respecto? La importancia que ha tenido esta reunión de fase porque siempre decimos, bueno, del cooperativismo la unión que hay que ejercer y bueno, en este caso estableciendo nuevas conexiones en lo que es la región centro, la región entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, creo que es importante poder comunicarse entre las cooperativas y ponerse de acuerdo en un montón de pautas que, dada la situación económica particular que están teniendo las cooperativas de servicios públicos en nuestro país, más en un año que es un año raro, un año electoral, bueno, Santa Fe también ya tuvo sus elecciones, Córdoba las tiene el domingo, provincia de Buenos Aires falta un par de meses para que las tenga y es un clima enrarecido. Entonces, bueno, es conveniente que siempre más, hablando de los principios del cooperativismo, empezar a pensar justamente en trabajar en conjunto, en unirse. Hacía un par de años que se habían reunido la última reunión de lo que era la región centro y hoy, bueno, volver a continuar con este trabajo y que hayan elegido la ciudad de Armstrong para nosotros es importantísimo y bueno, agradecido y le hemos dado la bienvenida a todos los representantes de las cooperativas, a los dirigentes de fase que se han llegado hasta nuestra ciudad y bueno, eso siempre es bueno y siempre es importante porque salen conclusiones positivas más allá de las situaciones puntuales que se están atravesando en este momento, siempre salen conclusiones positivas y se pueden intercambiar experiencias, proyectos y trabajar en conjunto. Más allá de la relación que mantiene la cooperativa eléctrica con el municipio, digamos que esta es una oportunidad entonces para ampliar estos lazos, en este caso la Federación de Cooperativa. Es verdad, es verdad y también de ponernos a disposición, la ciudad de Armstrong está siendo sede de muchos encuentros justamente entre las cooperativas, entre las instituciones públicas y eso creo que es importante, más teniendo en cuenta que en la región centro, bueno, estamos casi en el centro de lo que es la región centro y bueno, es una oportunidad para nosotros histórica y siempre que elijan la ciudad de Armstrong para este tipo de reuniones nos hace conocer, nos hace trabajar en conjunto y nos da una visibilidad que siempre es importante para nuestra ciudad. Con respecto a la cooperativa de nuestra ciudad, ¿se mantienen justamente reuniones con la Intendencia? ¿Hay proyectos en común? Bueno, justamente el Intendente tiene uno de los asientos dentro del Consejo de la Cooperativa con voz, sin voto y siempre se trabaja en conjunto, cuando estamos hablando de que son servicios públicos, servicios que llegan a la gente, servicios en que tenemos que proteger al usuario, es el Intendente justamente en nombre de todos los usuarios el que está para tratar de defender los derechos de cada uno de ellos y para que también los servicios funcionen correctamente y ser en parte contralor de estos servicios.